¡Suscríbete al canal! Y bueno, pues para hacerlo vamos a necesitar una imagen que sea de 512x512 píxeles, ¿vale? Podéis hacerlas con Photoshop o con lo que os dé la gana, pero necesitamos una imagen que sea de 512x512 píxeles. Una vez que la tengamos, fijaros la que tengo yo aquí, tengo el emblema este que puse, el que habéis visto en la foto, pues tenéis que guardarla como PNG. Una vez que tengamos la imagen perfectamente preparada, la que queremos poner como CRIU, tenemos que venirnos hasta esta página y tenemos que darle a donde pone examinar. Buscaremos en el ordenador la foto que queremos subir, la que queremos poner como emblema de CRIU y marcaremos la casilla de contenido familiar y le daremos a subir. Entonces nos saldrá la imagen aquí ya subida y esto de aquí abajo va a ser lo que nos va a valer para luego el enlace directo, pero por ahora no vamos a hacer nada. Nos vamos a ir hasta otra página que también dejaré en la descripción. Una vez que estemos aquí, lo que tenemos que hacer es completar el registro, le damos al nombre de usuario, la contraseña, confirmamos contraseña, aquí ponemos la fecha de nacimiento, ponemos un email y aquí viene donde podéis liaros. Esto de aquí abajo es vuestro nombre del social club, ¿vale? No el nombre de la CRIU, no, el nombre que tenéis arriba en social club. Fijaros, aquí os pongo una imagen para que no os equivoquéis y si os fijáis arriba en la esquina de la derecha pone Byzone, pues ese es el nombre que tenéis que poner ahí, ¿vale? Y después le dais a enviar y ya estaréis registrados. Una vez que terminemos este paso, lo que tenemos que hacer es loguearnos en la página como en todos sitios y vamos a darle a Upload Emblem Direct Link, ¿vale? A lo mismo que le doy yo aquí. Y ahora fijaros que nos salen dos cuadros para rellenar, pues en el primero vamos a ponerle la dirección, ¿vale? La dirección que sale arriba de la página de vuestra página del social club de la CRIU, ¿vale? Os vais a la CRIU, fijaros, esta es la mía, pues la copio y la pego en el otro sitio, en el primer hueco, ¿vale? En el primer hueco que hay pego la dirección, como veis la pegamos y aquí abajo donde pone Direct Link vamos a pegar lo de la otra página que hemos dejado apartado, ¿vale? Copiamos el link y lo pegamos aquí. ¿Y qué va a pasar ahora? Aquí viene ahora el kit de la cuestión. Hay veces que le damos a enviar directamente y nos deja ponerlo porque se supone que hay que pagar, pero a veces la página se buguea, así es que vosotros intentad hacerlo sin pagar porque normalmente funciona. Le dais a enviar cuando tengáis todo esto relleno y os va a decir que no tenéis créditos, pero lo dejáis unos 30 minutos, ¿vale? Como mucho y probáis a ver si se ha subido. Si no se ha subido, ¿qué pasará? Pues que vais a tener que comprar créditos. Os digo que no hay ningún problema a la hora de comprarlos, yo los he comprado, son bastante baratos. Fijaros, aquí tenemos un pack de 5 por solo 5 dólares y bueno, pues eso ya depende de vosotros. Yo os dejo la opción para que podáis hacerlo. Deciros que no hay ningún tipo de problema por comprar, yo lo hice por Paypal, pagué por Paypal y nada, no hay ningún tipo de problema. Y bueno, chavales, esto ha sido todo. Espero que os haya gustado mucho el truco y que os haya servido. Que me apoyéis siempre con un gran like y compartiendo el vídeo con vuestros amigos y nos vemos en el próximo. ¡Adiós!